Hola a todos caballeros y señoritas, bueno, empiezo diciéndoles algo importante La feria de 3 en si ya ha terminado en sus conferencias y tal y bueno Ahora se están mostrando una especie de stand con demos Y os voy a pasar un enlace, en la descripción aparecerá o si me animo lo pondré en pantalla para que aparezca todo el vídeo Y bueno, es un stand con demos que van a salir Y bueno, el día 1 me lo perdí porque no me di cuenta, no me acordaba de esto El año pasado si que es verdad que lo hicieron Y bueno, este año también, y bueno, las demos que se van a mostrar hoy os las leo así Y esto va a empezar en apenas 2 horas y 40 minutos Mass Effect 3, Halo Anniversary, The Elder Scrolls V Skyrim, Gears of War 3, Ace Combat, Ratchet & Clank Resident Evil Raccoon City, Need for Speed The Nun, Asuras Wrath, Starhawk, The Gun Stripper Mr. Explosion Man, Sonic Generations, SSX Por donde iba, Zelda Rage, Dance Central 2 Rage, muy importante, a los que os gusten los shooters Es un título que apunta muchas maneras Y no os lo perdáis FIFA Football 2012 O FIFA 12 Forza Motor Store Joder, es que no veas Forza Motor Sport 4 Dragon's Dogma Assassin's Creed Revelations Y Madden NFL Que no creo que le interesa a mucha gente Y bueno, en esta página también podéis ver lo del día de ayer Aunque el del día de ayer no es en directo Pero el del día de hoy sí, sí que es en directo Lógicamente Y en el día 1 vimos demos Esperad A ver, vimos Joder, Nen Con el internet Vimos las demos de Batman Arkham City Star Wars The Old Republic Uncharted Uncharted con Dinavis Ninja Gaiden 3 Battlefield 3 Dark Souls Y trailers Muchos trailers también Bueno, los podréis ver ahí Y bueno, no os perdáis el día 2 Que promete estar interesante con ese Rage Vamos a ver cómo se porta y tal Y bueno, chavales Esto ha sido todo Y bueno Acordaros que os vais a dejar el enlace ahí En la descripción O pinchando en pantalla Y bueno No os lo perdáis Hacedme el favor Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!